con estas mujeres increíbles, valientes, porque así las denominó una marca de moda que esta semana les rindió homenaje con una propuesta increíble, aquí la van a ver ustedes en escena en este momento, debemos hacer muchos más protocolos y muchos más procesos para poder llegar a la atención, todo ha cambiado en realidad, salir de casa sin el uniforme del hospital, hay limitaciones en el contacto físico, se ha visto mucho estrés, he sentido miedo realmente cuando te das cuenta que tú y los demás del personal de salud lo tienen claro y cuando sales y ves que las otras personas realmente creen que esto es un juego y no es así. En cuanto a la discriminación de los médicos creo que no tiene razón de ser que yo le tenga miedo a quien me está cuidando y quien está arriesgando su vida desde siempre por un desconocido. Pienso que es falta de cultura, falta de conocimiento y falta de empatía. Responder como a las nuevas necesidades y a las nuevas exigencias. Tuvimos que cambiar desde la parte emocional hasta el diario vivir. El mensaje es que la responsabilidad es de todos. Si tú sabes que te debes lavar las manos, usar los elementos de protección, pues se debería hacer. Mujeres de nuestra ciudad, mujeres valientes a las que esta semana se les rindió homenaje y durante este mes se les va a rendir homenaje con una propuesta de moda pensando en ellas, pensando en un sentido de gratitud y de admiración a ese trabajo que como ellas lo dicen, lo desarrollan todos los días con toda la entrega y toda la voluntad para proteger nuestra salud. Médicas y personal del sector salud que una marca de moda y una gran superficie se unieron para crear esta propuesta pensada en ellas y en su valentía y por eso está con nosotros Karen Sigert, directora de negocios de esta marca para hablarnos de esa iniciativa. Karen, ¿cómo fue esta propuesta para honrar a estas mujeres valientes? Bueno, esta fue una invitación que nos hizo la marca Onda de Mar a éxito para que nos uniéramos y le hiciéramos este honor a estas valientes médicas e enfermeras que nos están acompañando durante esta época de pandemia y que durante todos estos meses han sacrificado su tiempo por ayudarnos a nosotros en las clínicas. entonces quisimos entre las dos marcas crear esta colección que son prendas cómodas ricas para estar en casa también que las puedes utilizar para salir y te sientes bien vestidas entonces es un homenaje pues que entre Onda de Mar y Éxito quisimos hacer a todo el personal médico que tanto nos ha dado en estos días. toman como inspiración al personal médico a las médicas, a las enfermeras y a estas personas que de verdad yo pienso que es que el homenaje en la moda y en todos los campos se los debemos a todas estas personas que de verdad día a día no solamente por este periodo que estamos viviendo de una pandemia sino durante toda la vida durante toda la historia han puesto sus manos han puesto su vida para salvar la vida de los demás es un homenaje muy bonito plasmado en la moda como lo estás diciendo y de verdad yo lo digo como en temas de estilismo retomando esas siluetas que hablan también de confort porque si vemos cuando cuando estudiamos y analizamos los trajes de los médicos y las enfermeras sus trajes de trabajo hablamos que tienen que tener confort en las prendas que tienen que ser prendas que les permitan movilidad agilidad rapidez entonces todo eso lo toman estas marcas y lo unen en una sola colección como inspiración y yo veo que el resultado pues lo puedo decir con mucha propiedad el resultado es hermoso así es Karen y como se llegó a simbolizar esta propuesta de moda como se simboliza en esa palabra valientes que es la que identificó la presentación de la propuesta esta semana numeral valientes digamos que esa fue pues una idea que tuvimos entre onda de mar y éxito que quisimos rendirles ese homenaje y hacer como este reconocimiento interpretando a través de la moda como lo que ellos sienten y tienen en todos los días entonces por eso fue que llegamos a esa palabra al numeral valientes quisiendo pues como mostrar la valentía de todo el personal médico durante como tú lo dices Yair no es solamente en esta época sino durante toda la vida o sea nosotros vivimos gracias a toda la ayuda médica que tenemos y que nos han brindado pues todos estos momentos Sí pasando de hablar de temas de modo hablar un poquito de negocio muchas personas se preguntan a veces cómo se logran hacer estas colaboraciones en tiempos de pandemia mucha gente pensó que de pronto en tiempos de pandemia estas colaboraciones se suspendían y uno decía bueno mejor espero pero la seguimos viendo y vemos que marcas locales se unen y se apoyan una a la otra cada una pone su experticia su conocimiento al servicio de la otra Yo creo que es la pasión que nosotros tenemos los que trabajamos en la moda y que trabajamos en textiles en donde las barreras de no ver el producto que para los que tenemos en textiles ver el producto tocar el producto sentir el producto las telas las técnicas de estampación como esa pasión tan grande que nosotros tenemos fuimos capaces de sobrepasar esas barreras creamos esta colección en plena cuarentena o sea no estábamos nadie podía salir fue en plena cuarentena que se creó la colección y digamos que la presentación de parte de Onda de Mar del proyecto y nuestro equipo en éxito del conocimiento pues que todos tenemos con respecto a estos trabajos de colaboración que dices el acompañamiento entre el equipo de diseño de Onda de Mar y el equipo de administradores de negocio de almacenes éxito hizo posible que así no viéramos el producto fuéramos capaces de sacar la colección fue una colección inclusive que hicimos en tiempo récord porque la empezamos a diseñar hace más o menos seis meses que hacer un proyecto desde cero en textiles o en el mundo de la moda en donde las telas nacen desde cero no están estampadas sino que hay que crearlas hay que crear ese estampado fue pues como el tiempo récord en que hicimos esta colección pero fue por el entendimiento que se tuvo como entre los dos equipos y la ayuda desde la parte de diseño de onda de mar y la parte comercial de almacenes éxito que bien yo voy a a invitarlos a que veamos unas imágenes de ese desfile porque además de todo el concepto que tú ya has mencionado Karen con tanto acierto además de esa propuesta tenemos aquí unas imágenes de lo que es la colección y ya enseguida mi compañero Yair que lo hizo también esta semana en la dirección artística del desfile y demás que tuvo lugar en un espacio muy simbólico para nosotros de la ciudad quiero que vean estas imágenes porque muchas de ellas las personas que están luciendo las propuestas son médicas son personas del sector salud yo las miraba en estos días en el catálogo y una se llama Verónica y es psiquiatra otra es Laura y es médica general entonces son rostros de verdad mujeres que seguramente alguna vez nos vamos a encontrar en nuestra consulta en la sala de urgencias y son mujeres apasionadas por su profesión por ese sentido de cuidar y de proteger las vidas y ahí están como no estilizadas y vestidas como todas unas valientes en esta propuesta me encanta ver esas imágenes y sentirlas a ellas en esa otra piel pero que siguen siendo esas valientes que nos cuidan Yair es que mira de hecho cuando estábamos viendo el en vivo de este desfile veíamos que había gente sorprendida y expresando como su gratitud de ver que en el show estábamos teniendo en cuenta de verdad al personal médico entonces mientras veíamos que estaban caminando las modelos habían médicos de verdad que estaban viendo el desfile que estaban asistiendolo aplaudiéndolo pero básicamente hay una cosa muy importante el aplauso era de todos nosotros para ellos no ellos aplaudiendo el desfile fue al contrario la presencia del desfile en el hospital Pablo Tobón ahorita que lo dijiste lo tengo que mencionar es un lugar muy importante se desarrolló el desfile en este lugar porque desde la idea contábamos y ahora lo estoy diciendo no como presentándolo sino como hablando del proyecto porque yo tuve la fortuna me escribo como la persona que tuvo la fortuna que le entregaran el proyecto del desfile para presentar esta colección como director artístico y creativo del proyecto y pensamos en el desfile en el hospital Pablo Tobón como el epicentro en el que conviven los superhéroes como los superamigos y en el que convergen todas estas cosas maravillosas que ellos hacen por las personas entonces tomamos el edificio mostrándolo como un lugar tan importante en esta ciudad un lugar importante para el mundo y como esa base en la que suceden en la que todos los poderes se unen para salvar al mundo bueno pues poderes que se unen como bien lo dices tú para salvar al mundo para pensar en nuestra salud para cuidarnos para investigar porque siempre pensar en el cuidado yo creo que esa es una palabra muy importante este año en el que nos hemos hecho conscientes de la importancia del cuidado y de como mi cuidado significa tanto el bienestar propio y de los demás Karen en este tema aquí nos encanta siempre estar hablando de estas propuestas que nos iluminan el rostro y que hacen sonreír así como sonríes tú cuando hablas de esta colección tú que quieres que sientan las mujeres cuando llegan al punto de venta y empiezan a ver estas piezas holgadas delicadas en unas texturas absolutamente frescas pero en estampados llamativos como el que tú llevas sí esta prenda que estoy usando hoy es una de las referencias de Onda de Mar que queremos que sientan el que con la ropa que nos estamos poniendo con la propuesta de Onda de Mar nos podemos ver bonitas estamos cómodas no estamos con una prenda que vas a estar en el día incómoda te vas a sentir mal vas a querer llegar a tu casa y quitarte esa prenda que tienes puesta no te ves súper bien puedes estar en la casa con estas prendas o si necesitas salir a la calle también te vas a ver súper bien vestida acá dentro de la colección vamos a encontrar por ejemplo unas pijamas en donde nosotros decimos que son pijamas y así se crearon como pijamas pero tú fácilmente te puedes poner ese pantalón y esa camisa para salir y te ves súper linda con esas prendas además de que con estas prendas detrás de lo que estás llevando estás sintiendo como el apoyo que la marca está dando al sector de la salud y a estas mujeres médicas y enfermeras que han dado tanto por nosotros aparte que muchas de estas prendas las telas en las que están elaboradas tienen antifluido que es también te voy a decir nunca habíamos mencionado tanto la palabra antifluido como en los últimos tiempos hay una competencia por la palabra del año pandemia antifluido COVID autocuidado aunque COVID ganó volveremos bueno y aquí permítanme que sea yo la que lo anuncie porque este momento me parece divino Karen y Jair y fue esa pasarela que se vio esta semana de la propuesta como bien lo dice Jair se hizo en el hospital Pablo Don Uribe fue un escenario muy muy hermoso y aquí tenemos también una modelo que nos va a presentar una de esas piezas y de esos estampados porque si bien se hizo en el hospital como una manera de decirles aquí estamos para agradecer aquí también lo tenemos y este es un vestido hermoso Karen que yo quiero dejarte que tú lo describas bueno este es un vestido como lo pueden ver ustedes el estampado es inspirado en la naturaleza en donde las flores y las hojas pues sobresalen en el color de la temporada que es el lila super cómodo super bien vestida se ve ella fresco lo puedes usar para estar en la casa para salir a la calle para estar en la oficina como salida de baño también si tú te vas para la playa también lo puedes utilizar como salida de baño que tiene es un vestido yo lo veo como un vestido super toda ocasión tiene ese corte como de caftán o de bata de salida de baño lo puedes usar es super multifuncional esas prendas son maravillosas porque es de lo que si hay tantas palabras de las que estamos hablando en estos tiempos una de ellas que define el diseño en este momento de pandemia es la multifuncionalidad eso es super importante en el diseño y en la moda en estos momentos que la persona sepa como tú acabas de mencionar Karen que lo puede usar en diferentes ocasiones como esa pieza que vimos que además tiene algo que a mí también me gusta y la parte de la multifuncionalidad y es que no tiene edad casi que yo miro ese vestido y no podría decir está en un rango de edad o está en un rango de talla para determinado tipo de mujer ¿se buscó eso también? sí queríamos una colección que fuera multi estilo multi edad o sea la niña la puede usar la niña de los 15 años 20 años 50 años lo puedes usar lo puede usar la señora de 70 años o sea para cualquier edad están hechas todas las prendas además al ser siluetas cómodas tienen la ventaja que la puede usar cualquier tipo de cuerpo no solamente la niña con un super cuerpo sino cualquier persona pues la puede usar una manera también de decirnos y de recordarnos que la valentía no tiene edad ¿no? como esa palabra eje que distingue esta propuesta Jair ¿tú qué pensaste cuando te dijeron bueno la propuesta se llama valientes y la vamos a escenificar ¿cómo trabajaste este proyecto como director creativo? pues en ese momento creo que me tocó volver como a la niñez creo que todos desde pequeños tuvimos el sueño de ser superhéroes ayer escuché una frase súper bonita que siento que es la definición de muchas cosas en nuestras vidas y es una frase que dice que el hombre sea lo que el niño soñó ay me encanta yo siempre lo pongo a repetir frases vuélvela a decir por favor que el hombre sea lo que el niño soñó cuando a mí me llamaron para este proyecto yo dije a ver un momento nadie más valiente que un superhéroe entonces ¿qué hacen los superhéroes? usar sus superpoderes para salvar el mundo y eso hacen los médicos así los definí yo y yo dije pues el lugar tiene que ser un lugar en el que todo converge por el mundo por el bienestar del mundo pensamos en el hospital y quisimos plasmar las prendas mostrando como esa lo impecable el purismo clínico como inspiración sí entonces si ves no si ven el desfile no hay una alteración en la estética las siluetas respetan totalmente como la limpieza de esta silueta que estamos viendo aquí tú no ves ves una silueta como esto que es vaporoso que permite esa libertad de movimiento que no tiene ocasión que aparte es super femenina sí pero les voy a decir una cosa el pantalón para mí es genderless total entonces creo que es una colección lo que nosotros estamos viendo en este momento dime el genderless para el televidente que dijo en la casa como acaba de decir genderless y es que es un pantalón que es como tiene esa silueta de pijama no tiene sexo muy bien entonces y cuando lo vemos traducido a la playa lo podemos ver con una camiseta blanca hasta puesta en muchos hombres o con un topsito o con un crop top muchas cosas en eso es en lo que está pensando en este momento los diseñadores y la moda me lo estoy soñando con un cinturón rojo y unas plataformas altas y Beatriz está lista para salir o flat total o sea una sandalia plana pero con alpargatas a mí me parece divino y siento eso es la traducción de esas siluetas de los uniformes de las enfermeras de los pantalones que se visten rápidamente y en la versatilidad que tú tienes con todas estas prendas tú puedes combinar diferentes tipos de prendas el pantalón ancho con un crop top o con esa camisa que tenía la modelo puesta o puedes ponerte un pantalón ajustado con esa camisa que las más atrevidas podrán anudarla porque como vemos es una silueta tan amplia que se va a poder ajustar con un nudo hay un vestido camisero blanco fabuloso en la propuesta es un camisero blanco que me encanta ese vestido porque es una bata de médico indiscutible la traducción que uno ve ahí pero lo ve uno estilizado un camisero blanco sí la bata de médico pero en modo valiente es el uniforme es el uniforme de la enfermera inclusive la puedes usar como un kimono esa blata blanca que tú dices la puedes usar como un kimono y se ve espectacular bueno aquí tenemos otra propuesta un pantalón así holgado con el estampado que tú tienes que ahí también vemos la versatilidad de los estampados las chicas que nos están viendo a perderle el miedo a los estampados y a estas botas anchas que miren la caída y la fluidez de esta propuesta como se ve bien y ese detalle anudado en la cintura inmediatamente nos va a estilizar en la camiseta que aparte son detalles de moda que están en este momento muy importantes muy simples y muy atractivos el escote cuadrado muy importante en esta temporada también entonces ahí vemos como dos aspectos de la tendencia de este momento que es el escote cuadrado y el anudado en la cintura por eso nuestro programa se llama vitrina trendy porque tenemos los mejores invitados para ustedes y porque aquí aprendemos que es tendencia en moda en comportamientos en peinados en una cantidad de detalles en vida social Karen gracias por esta historia que compartes con nosotros y gracias por ese reconocimiento a las valientes bueno muchas gracias a ustedes por invitarnos les cuento que la colección está disponible en 22 almacenes a nivel nacional y también la podemos comprar para las personas que no quieran salir de sus casas porque todavía no se atreven de salir en éxito.com y en carulla.com bueno pues Karen mil mil gracias por estar acá contándonos esta historia de moda que para nosotros y para nuestros televidentes es tan importante listo bueno gracias gracias Karen muy muy amable